Bueno, pues nada, aquí el grupo de Nucabán se dispone a comer después de haber subido el arroyo del Chorro. Hemos elegido aquí un sitio muy bonito para comer. ¿Qué os parece? El guía de los montes de Toledo nos ha aconsejado que subiéramos un poquito y le hemos hecho caso, porque aquí el míster Antotemo ya estaba, pues decir, aquí nos quedamos. Pero también el guía local de la Sierra Norte aquí, señor Rufino, ha dicho, vamos a subir un poquito más. No se me ocurre, mía. Bueno, ahí tenemos al cántabro, a la cabra cantabresa.